Música Buenas tardes amigos, soy el Saburo Faganas que dibuja En este video vamos a ver 9 curiosidades de los velociraptores de Jurassic Park 3 Así que vamos al lío Número 1, estos velociraptores son bastante diferentes a los velociraptores de anteriores películas Esto se debe a que estos raptores fueron creados ilegalmente Y básicamente con estos raptores se intentó hacer que tuvieran plumas Sin embargo lo máximo que lograron fueron las plumas filamentosas que tienen los machos Número 2, los machos y las hembras son diferentes Los machos son de colores púrpuras con rayas y unas plumas filamentosas en su cabeza Mientras que las hembras son de color más gris y no tienen plumas Número 3 Número 4, uno de los raptores machos de la manada tiene un patrón de manchas diferente a los demás Número 5, en el mercado ilegal de Jurassic World Dominion Se ve la cola de un velociraptor macho de Jurassic Park 3 en una jaula Número 6, en una escena eliminada de la película íbamos a ver una escena donde los velociraptores iban a matar al Spinosaurus Que no sé ustedes pero hubiera sido muy exagerado Pero bueno Número 7, los velociraptores de Jurassic Park 3 fueron copiados en el supuesto documental del Tarbosaurus más poderoso Tanto machos como hembras Número 8, uno de los velociraptores machos que es un alfa se lo conoce como Culliam Y por último número 9, según un video de la página DinoTracker que por cierto es oficial Existen velociraptores de Jurassic Park en el mundo dentro de Jurassic World Y bueno amigos eso ha sido todo por hoy Suscríbanse, dale like y todo eso Chao